Hola, buenos días. Pues hoy amanecimos otra vez acá en el hospital. Seguimos aquí en el hospital. Bueno, sigo yo. Mi esposo ahorita no está. Fue a darle una vuelta a los niños a la casa y también hacer unos mandados. Dijo, como quiera tú ahorita no te vas a aliviar. Dijo, ahorita vengo y hago eso y si más de ratito regreso. Bueno, vinieron hoy en la mañana y me checaron otra vez el corazoncito de la bebé y gracias a Dios todo está bien. Pero miren, creo que ya les dije que ya me habían quitado el suero. Pero si ven la sangre esa, me quedé dormida. Y cuando desperté, me espanté bastante porque dije yo, el suero se acabó. Se acabó el suero y estaba la bolsa como toda así, toda chupada. Y yo dije, ay Diosito santo, me está metiendo aire o me está sacando aire o qué está pasando. Pero estaba más roja, como bien, bien, bien roja. Casi ya no se alcanza a ver mucho porque me han estado como tratando de flush el con, con este, ¿cómo le dice? Ay, no me puedo acordar como me dijo ahorita la enfermera. Como si fuera suero también. Pero están flushing esto para ver si se va la sangre. Pero por lo visto la sangre ya se va a quedar allí, como que se pegó. Es que yo no me di cuenta, yo estaba bien dormida ayer. Y este, y cuando le dije a la doctora, a la enfermera, dijo, no te preocupes. Dijo, está bien. Dijo, si no se quita la sangre de allí, dice, al rato te vamos a poner salín. Salín, que iba a meter agua de salín. Si no se quita, pues, te quitamos la de esta cosa y te ponemos otra. Y yo, ay, qué fácil para usted decirlo. Si vieran cómo me lastimaron para, sí, sí, les dije ayer, para ponerme el IV. Y ella diciendo, oh, si no se quita, te quitamos la manguerita y te ponemos otra. Hijo de eso, me duele horrible. Horrible que me duele tener esta cosa aquí. Me la cerraron porque me fui a bañar y para que no le entrara agua. Y entonces, siempre están abriendo la puerta del otro cuarto. Y entonces, este, ahorita ya me trajeron de almorzar. Miren, no, de almorzar, perdón. Ya me trajeron de almorzar y no les grabé. Este, me trajeron con flays y sausage y un, ¿cómo se llama? Unos waffles. Bien rica comida. Comí bien rico. Y ahorita, como ya es hora de la comida, miren, les voy a enseñar lo que me trajeron. Y me pusieron una florecita. Le pusieron una florecita y ahorita le voy a echar mayonesa. Tengo las cámaras sucias. La cámara está sucia. Y pues aquí, bueno, miren, la gelatina ya me acabé. Acá está la lechuga. Y este, aquí adentro hay papas. Pero, voy a probar esto porque se me antojó hace rato que me... Ah, y también los chips. Aquí ahorita los acabo de abrir porque me los iba a comer. En la mañanita cuando me trajeron el almuerzo, me dijo, me dijo la, 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 la muchacha de, de la cafetería. Dijo, ¿qué quieres comer? Y yo, pues, pues, como, ¿qué puedo comer? Y ya me dijo todo. Dijo, ira, puedes cerrar de aquí, de aquí, de aquí. Por cierto, ahí me dejó el papel. Y le dije, bueno, pues esto y esto. Y yo dije, ay, un sándwich, qué rico. Pero no le puso queso. Me lo trajo con puro jamón. Ya, es puro jamón. No sé, no tiene queso. Pero bueno, pues eso es lo que ahorita vamos. Hoy, ahorita ya son las doce y media. Y les digo que ya vinieron y me checaron el corazoncito de la bebé. Y dijo, dijo que al rato venía para checarme la presión. Y, pues, no quieren que me levante de la cama. Este, nomás me quieren tener aquí en puro reposo de cama nomás. Nomás voy al baño y para atrás. Así que, ¿quieren tenerme? Este, miren, no sé si alcanzan a ver allá. Déjenles enseño. Allá. Dice, ¿cuál es el plan de hoy? Quedarme embarazada. Seguir quedando embarazada. O sea, imagínense. Estoy aquí porque quieren que siga yo. Sigo aquí en el hospital porque las enfermeras y las doctoras lo que quieren es que yo siga embarazada más días. Y ellos dicen, no, si te mandamos para la casa con tanto niño, pues yo creo que apenas si vas a ir llegando y luego lo vas a empezar a hacer cosas. Dice, y pues ya no te va a dar chance ni siquiera de regresar al hospital. Dice, ahí te van a dar los dolores. Dice, ni te vamos a alcanzar a poner medicina para el dolor ni nada. Y yo dije, ay Dios. Dije, no, pues, de modo. Aquí me quedo. Pero miren, se me está poniendo ya los cachetes de tanto suero que me estaban poniendo. Y gracias a Dios que me lo quitaron ya. Y me dijeron, te lo vamos a poner otra vez cuando empiecen tus contracciones otra vez. Y también el antibiótico. Y entonces, por eso es que no me quitaron al IVI. Pero bueno, los dejo porque voy a comer. Y pues al rato les grabo un poquito más. Mi esposo ya se desesperó porque pues la bebé nomás no quiere y ya se puso a hacer ejercicio. ¿Se desesperó o ya se estresó? 30. Quiere estar aquí y quiere estar allá con estos. Es que nomás estoy comiendo aquí. No, se crían. Aquí no hay que comer. Miren, ella es la que nomás les está teniendo comer. A mí no. Yo sí estoy con mi come, pero pues ya me siento mal porque nomás estoy comiendo y acostaba. No, es que estoy aquí y estoy con los groseros. Así es que. Ahorita apenas acabo de llegar de la casa y ya se empezó a desesperar. Pero tengo como tres canciones que estoy trabajando inéditas. Inéditas. Estén. Oh my God. Bueno, no les digo a ustedes todos. Ay. Ay. Pateando. Luisita está pateando. Mi panza está nueve y nueve aquí. Sí. Sí. Yo.